Redactó Raiza Mestril Gutiérrez, Radio Reloj, 12.57 minutos. Conoce al Panchito de Vánez. Para quienes van por primera vez al municipio El Dinero de Vánez, es una revelación conocer la existencia de Panchito, orgullo para los nacidos en esa localidad oriental. Pero hagamos un poco de historia para saber qué o quién es Panchito. En 1887 los hermanos Hipólito y Alfredo Dumoy llegaron al poblado de Vánez para comprar tierras destinadas al cultivo de plátanos que enviarían hacia Estados Unidos. Para llevar los frutos desde las plantaciones hasta el puerto, compraron una diminuta locomotora en la ciudad estadounidense de Pittsburgh, que desde entonces se conoció como Panchito en homenaje a Francisco, el hijo mayor de Simón Dumoy, otro miembro del consorcio bananero. Años después la Unifroid Company adquirió esas tierras para sembrar caña y levantó el central Boston en áreas de Cayo Maccabee. Continuará. Radio Reloj, 12.58 minutos. Panchito y su historia a conclusión. El 11 de agosto de 1896, durante la guerra necesaria, los pobladores de Vánez fueron llevados en siete carros, tirados por la locomotora Panchito, hacia la zona del embarcadero para seguir a Jibara, pues el plan era incendiar el pueblo. La orden no se cumplió, ya que los mambices al mando de Bruno Mariño pararon el tren, pusieron las familias a salvo y ordenaron que lo descarrilaran. Redactó.